Hey que tal amigos, Jorge Cortés de nuevo con un video. Llegó la actuación del MIUI 12 para el Xiaomi Mi Max 3. Si, este teléfono se ha mantenido igual, no le falla nada la batería, sigue durando perfectamente bien. Eso es todo lo que nos está trayendo nuevo, efectos visuales del sistema. Puede pausarlo y leerlo a su gusto. Protección de la privacidad. Ventanas flotantes. Y el modo oscuro. Bueno, ya tenía modo oscuro, pero funciona con aplicaciones de terceros. Todo esto, pantalla de inicio. Trae muchas cosas nuevas. Ahí está, voy a reiniciar. Vamos a ver qué nos trae. Gracias.